Hoy hemos llegado a los terminales ubicados en la avenida 28 de julio, distrito de La Victoria, porque hay poca afluencia de pasajeros que buscan viajar al interior del país pese al feriado largo. Sin embargo, lo que nos señalan algunos de los propietarios de las empresas de transporte interprovincial es que la mayoría de peruanos optó por viajar en la víspera del feriado largo, es decir, el miércoles durante la tarde o durante la noche, luego de salir del trabajo. Es por ello que habría poca afluencia de pasajeros hoy. Sin embargo, eso ha ocasionado que los precios de los pasajes a diversos destinos del Perú se mantengan estables. Por ejemplo, estamos encontrando que el pasaje a Huancayo está oscilando entre 30 a 40 soles, dependiendo de la empresa de transporte. Los pasajes a Tacna los encontramos entre 65 y 75 soles, y para Arequipa los encontramos entre 60 y 75 soles. Pasajes a Trujillo están oscilando entre 58 y 65 soles. Son algunos de los pasajes que tienen este precio usualmente y se mantienen estables debido a la poca afluencia que hay en estos momentos de pasajeros para viajar al interior de nuestro país. Pero repetimos nuevamente, lo que nos señalan es que la mayoría de peruanos ha optado por viajar antes del feriado largo. Es la información, el panorama que tenemos en estos momentos desde los terminales ubicados en la avenida 28 de Julio, y si alguna persona todavía no ha viajado y de repente quiere viajar hoy, pues este es el precio de los pasajes, pasajes que todavía se mantienen estables. Éxitos en Lima 95.5